¡Vale! ¡Vale! Vale, está todo entero El fusil, que tengo que hacer esto Y ahora sí recargar Guardo fusil Saco cuchillo Guardo cuchillo Saco pistola Apunto con pistola Tengo pistola Saco otra pistola Apunto con pistola Guardo pistola Tengo pistolas Saco esto Tengo esto Vale, todo en orden Perfecto Perfecto No, no, tengo que hacer es ir ¡Algúrgamos! 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 oye oye señora 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 ¡Señora! ¡Ay, no, señora! ¡Ay, la señora! Un minuto de silencio por la señora, ¿eh? ¡No, hombre, no, señora! ¡Muchas gracias por la suscripción! ¡Padilla! ¡Padilla, ¿quieres un puma? Es en son de paz. Y si quieres una señora, también te la doy. No es para deshacerme de ningún cuerpo. Lo prometo. Bueno, de hecho, sí. De hecho, sí. Yo te lo dejo... Yo te lo dejo ahí como en la entrada de Tumblr. Ya vosotros hacéis lo que queráis, ¿eh? Fue al puma, fue al puma. Pero el puma se comió a la señora. Todo irá bien. Miro izquierda. Bueno, miro derecha. Miro izquierda. La señora, obviamente, está bien. Yo pensaba que me iban a comer a mí. Bueno, mi humilde morada. ¿Te ha gustado? Es bonita. De vez en cuando, por lo visto, aparece un Michi. Puto puma. ¿Ha aguantado dos tiros? Tío, ¿sabéis lo que he hecho en falta? Eh, Padilla. Eh, que en servidores... De... De rol. Al NPC también hay alguna manera de socorrerlo. Porque lo que se suele... Lo que se suele decir muchas veces cuando pasa alguna liada con NPCs es un... Bueno, ya se levantará. No le ha pasado nada. Se la... Le hemos salvado en verdad. Porque a la hora, la verdad, no podemos hacer nada con él, ¿verdad? Tirarlo a una zanja. Molaría poder socorrer al NPC. O lo típico, no sé si has roleado en GTA. Cuando... Por cierto, voy a hacer una cosa. Cuando por algún casual... Cuando por algún casual... En GTA te empezaban a golpear. Que la única manera de hacer que paren de golpearte... Era matándolo. Aquí, pues... No he sido yo. Pero... Pero... Se siente bien feo. La vi morir. Gertrudis murió. Bueno, ya tengo... Ya tengo algo que decir a la... A la Marshall, que es la que me ha vendido la casa. Eso no. Come polla. Come polla. Come tal señor. A mí no me mires. No, Da la cerveza una le... no hay que estoy sacando no 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 vale un momento que cojones porque hay venados que cojones siguen ahí arriba no me lo estoy inventando que se están comiendo fush fush venga fush claro poco pueden hacer no 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 pueden hacer nada los pobres no 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 Por la noche de hoy Diecinueve A ver Ay, ay, ay. Ay, ay. Vale. Vale. Over here, lady. 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 Over here, lady.